¿Hasta dónde llegarás? ¿Hasta dónde llegarás? Este tonto corazón solo te soportará Nunca, nunca lo olvides Muy juntitos otra vez Nunca, nunca lo olvides Muy juntitos otra vez Pobrecito corazón Yo no sé lo que pasó Pobrecito corazón Yo no sé lo que pasó Carlos Arteada Con sabor ¿Hasta dónde llegarás? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta dónde llegarás? ¿Hasta cuándo sufriré? Este tonto corazón Este tonto corazón solo te soportará Nunca, nunca lo olvides Muy juntitos otra vez Muy juntitos otra vez ¿Hasta dónde llegarás? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta dónde llegarás? ¿Hasta cuándo sufriré? Este tonto corazón Este tonto corazón solo te soportará Pobrecito corazón Pobrecito corazón Yo no sé lo que pasó Pobrecito corazón Yo no sé lo que pasó Estudio TARES MUSIC